Chile, el éxito del experimento económico global, la vanagloria del desarrollo y la gobernabilidad, la Europa de América Latina es aquel territorio de 742 mil kilómetros cuadrados, vendido o concesionado en un paquete que incluye todo el paisaje y sus habitantes, excluidos de las ganancias de esta transacción. En este territorio, que constituye el 0,5% de la superficie terrestre, se encuentra entre el 40 y el 50% de los recursos de cobre explotables existentes en todo el planeta. Esta riqueza ubica al país entre los siete países potencialmente más ricos del mundo. Sin embargo, paradójicamente su administración lo ubica entre los países más desiguales del globo. ¿Por qué un país con tantas riquezas no es capaz de entregar trabajo, salud, educación y vivienda a sus habitantes? ¿Cuál ha sido el proyecto político, económico y social que ha llevado a Chile a la entrega total de sus recursos naturales? Mira, siendo estudiante en la carrera de Ingeniería Comercial de la Chile, en la escuela en la facultad. Y en esa época era muy importante la caracterización, digamos, de lo de afuera como imperialismo y el cobre. Entonces yo empecé a estudiar algo sobre el cobre. Incluso con algunos amigos del Pensionado de Economía hicimos una campaña en la facultad que nos levantábamos muy temprano y colocábamos en unos papelitos, así, que yo creo que se escribía una máquina. Cerec se llamaba. Cerec, Cerec. Y al final de la semana ya sacamos carteles y Cerec es que se robaron el cobre. La proporción de la riqueza del subsuelo latinoamericano ha sido por siglos proporcional a la pobreza de sus pueblos, equivalente al crecimiento de las coronas, los estados y las corporaciones del primer mundo y sus imperios, que tempranamente se apropiaron del territorio americano instaurando su dominio en el resto del mundo. Oro, plata y diamantes nutrieron la primera acumulación colonial que sentó las bases para el surgimiento del imperio mercantil inglés y su moderna industria. El territorio chileno, que no ofreció mucho al apetito de los primeros saqueadores europeos, esconderá en sus pampas el oro blanco que despertará la codicia inglesa y fundamentará una guerra que redefinió la frontera norte de Chile, derramó sangre hermana y permitió que Inglaterra se adueñara del territorio, su riqueza salitrera y su población. Al final de la guerra del Pacífico, el capital inglés controlaba las oficinas del salitre, la banca, los puertos, los ferrocarriles, gran parte de la industria, el agua potable y hasta la política del país. Los trabajadores del salitre comienzan a realizar huelgas masivas a comienzos del siglo XX y huelgas por cuestiones absolutamente básicas, ¿no es cierto?, que se le pagara su salario en moneda efectiva, que se eliminara el monopolio comercial, etc. Y de hecho eso no se resolvió incluso después de la masacre de 1907. Recién el Congreso Nacional envió a una comisión de diputados a investigar el problema del norte, que le llamaban, porque nadie en Santiago conocía en detalle lo que estaba pasando allá. En las primeras décadas del siglo XX, el ciclo del salitre llegaba a su fin. El producto en el que Chile, aún regalándoselo a los ingleses, había basado su desarrollo, era desplazado por uno de origen sintético. El fin del salitre coincidirá a nivel global con el paso de un mundo dominado por el capital inglés a uno dominado por el capital norteamericano. Estos pasaron a ser propietarios de las oficinas salitreras, a la vez que impulsaban la explotación de los principales yacimientos cupríferos del país, El Teniente, Chukicamata y Potrerillos. Evidentemente, el hecho de que sus patrones fueran extranjeros, fueran europeos o norteamericanos, fue un elemento que coayudó a la generación de un pensamiento, de un sentimiento antiimperialista. Desde los años 14 en adelante, hasta el 26, 27, incluso después, aparecen muchos gremios y actores sociales la idea de que Chile solamente podía salir de la pobreza y del empantanamiento a través de una política de desarrollo industrial. Y a eso le llamaron nacionalismo industrial. En 1936, se funda el Frente Popular, uniendo los dos principales partidos que representaban los intereses de los trabajadores, el comunista y el socialista, con el Partido Radical, que a raíz de la fuerte presencia de profesionales y empleados públicos en sus filas, había tomado una orientación progresista. Esta unidad tuvo su correlato en el mundo sindical, con la creación de la Confederación de Trabajadores de Chile. Esta forma de transitar de las demandas populares a través de la institucionalidad va a terminar afirmándose y esto va a ser corroborado, sobre todo a partir de los gobiernos de Frente Popular, que empiezan a partir de 1938. Entonces, esto se engarza plenamente con el proyecto nacional desarrollista. De algún modo, los sectores mayoritarios del Movimiento Obrero y Popular van a ser sumados. En su programa, el Frente planteaba reformas políticas y económicas que buscaban una redistribución más equitativa del ingreso, por medio de la industrialización nacional, la reforma a las leyes tributarias y el desarrollo de una serie de políticas sociales centradas en la educación y los derechos laborales, los que incluían a los campesinos y a los trabajadores rurales. Esta se financiaría con créditos bancarios internacionales y con un alza en la tributación de las compañías norteamericanas del cobre, que llegará a un 15%. La Corfo fue fundada para reconstruir el país posterremoto de 1939 y para impulsar una política de desarrollo nacional industrial que creará gran parte de las empresas del Estado. Hubo un cambio fundamental, un hito, creo yo, cuando en 1952 hay una foto muy linda de este momento y en esta foto que yo le menciono está Salvador Ocampo y Berlías Laferte entregándole un fajo de papeles a otro senador, un socialista, que era Salvador Allende. Y ese fajo de papeles es el primer proyecto de nacionalización del coche. Durante el gobierno de Ibañez, Allende era senador y teníamos un cierto grupo de diputados y de senadores, pequeño pero ya visible, levantamos entonces esta bandera que empezó a ser agitada con mucha fuerza. En ese momento era parte de la conciencia social que sin el cobre Chile no iba a lograr su independencia. El impulso nacionalizador fue acallado por la aprobación en 1955 de la Ley del Nuevo Trato al Cobre, el que, con la excusa de promover el aumento de divisas por la inversión y producción de las compañías norteamericanas, proponía una disminución de los impuestos que éstas pagaban al Estado chileno. El Nuevo Trato fue criticado por parte importante del Senado y por la mayoría de las organizaciones obreras, pasando a ser la nacionalización una demanda central de los trabajadores del metal rojo. Eran descendientes de otros trabajadores que habían llegado a comienzos del siglo a elaborar en mineral. Y ellos acordaron en Machalí la nacionalización del cobre. El país entero empezó a preocuparse del tema del cobre. ¿Qué pasaba? ¿Por qué a veces se disminuían las entradas para el país? ¿Por qué había crisis en el mercado mundial? ¿Bajaba el precio? ¿La economía chilena sufría? ¿Los ingresos públicos bajaban? Etcétera, ¿no? Se creaban toda una serie de fenómenos negativos a raíz de que el país no tenía ninguna injerencia en cómo se administraba, digamos, esta riqueza. Eduardo Frei Montalva, candidato de la democracia cristiana, si bien apelaba a un mayor desarrollo de la industria nacional, también buscaba dar tranquilidad al gobierno de Estados Unidos, quien financiaba su campaña para impedir el triunfo de Salvador Allende, candidato del FRAP. Allende, por su parte, reclamaba con fuerza la nacionalización del cobre. Al interior del ADC había un grupo encabezado por Radomir Otomich que llamaba a una política de recuperación del cobre. Estos sectores fueron rápidamente desvinculados de las negociaciones sobre el metal rojo. El nuevo gobierno aceptó sin cuestión la propuesta de las compañías transnacionales, impedir la nacionalización del cobre. Esta política consistía en aceptar el ofrecimiento hecho por las transnacionales Kennecott y Anaconda, vender el 51% de su propiedad al Estado. En el caso de Anaconda, el trato no incluía al yacimiento de Chucky Camata. Frente a la crítica generalizada a la chilenización, Washington propondrá una nueva política al gobierno chileno que frene el impulso nacionalizador. Bajo el argumento de que el país no estaba en condiciones de hacerse cargo de la producción del cobre y que necesitaría recursos monetarios para comprar las compañías, se propone la nacionalización pactada, que a diferencia del proceso anterior, incluirá la compra del 51% de Chucky Camata. La condición impuesta por Anaconda fue que la administración de la empresa quedara en sus manos hasta que el Estado comprara el 49% restante, sin establecer una fecha para concretar la compra total del yacimiento. La chilenización y después la nacionalización pactada y antes el nuevo trato al cobre que se trató de hacer, fueron verdaderos engaños. Y que por lo tanto lo que había que hacer era nacionalizar el cobre también. Ese día, el país debía decidir el proyecto político que al fin concretaría el anhelo de amplios sectores de la sociedad chilena, la nacionalización del cobre. Por un lado, la candidatura del demócrata cristiano Radomiro Tomich. Y por otro, Salvador Allende, el candidato de la unidad popular, referente político que agrupaba a socialistas, comunistas, radicales y cristianos. Hay dos cosas que en el programa de Allende son las estrellas del programa, diría yo, en lo que es mi sensación, mi recuerdo. Uno es la nacionalización del cobre y otra es la reforma de Gracha. Estos dos elementos, él los cristalizó en esta frase que yo citaba, pero que no la cité completa, que es el cobre es el sueldo de Chile, la tierra es el pan. Los Estados Unidos y los sectores más conservadores del país sienten que esta situación amenaza sus intereses. Ante esto, probarán diversas estrategias para impedir la llegada de Allende al poder. Desde la agitación que promoviera un golpe de Estado hasta la compra del voto de los congresistas que deben ratificar el triunfo de la UP. El 4 de noviembre, el Gobierno Popular se instala con su programa que permitiría abrir el camino al socialismo en Chile. Miles de trabajadores, profesionales, campesinos, estudiantes, artistas e intelectuales serán los protagonistas de una historia dispuesta a ser modelada por las manos del pueblo trabajador. Entonces esto fue una cosa que nace como parte de la lucha popular y se transforma en una lucha nacional que empieza en la década del 50 y quizá al comienzo con poca fuerza y después, o sea, en un periodo corto de tiempo se transforma en la gran consigna transformadora de nuestro país. Y sin duda, la nacionalización del cobre fue la medida más importante económica, política y social del siglo pasado. El 11 de julio de 1971, la larga batalla por el cobre tendrá uno de sus episodios más relevantes. Ese día, que pasará a ser denominado el Día de la Dignidad Nacional, el Parlamento en Pleno aprobaba la nacionalización del cobre, cuestión que queda consagrada en la Constitución Nacional. El sueldo de Chile, la principal riqueza del país, estará desde ahora en manos de su pueblo y al servicio de su desarrollo. El cobre es el fuego de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el fuego de Chile, está en las manos de ustedes a trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Cuando hablaba de que era el cobre el sueldo de Chile, no era una consigna así, sin fundamento, sino era la síntesis de su conocimiento sobre el tema y de la importancia que tenía. Una idea parte a veces siendo considerada una locura, una producción de una mente romántica y sin embargo esa idea adquiere fuerza por sí misma cuando hay quienes la empujan tanto en el mundo político como en el mundo social y se va haciendo cultura. Cuando vino esta nacionalización sentíamos que teníamos que cantarla, teníamos que expresar lo que estaba ocurriendo y bueno, esa canción la conocimos, nos gustó muchísimo y la montamos rápidamente, la grabamos y fue un gran éxito en ese momento en Chile porque verdaderamente expresaba lo que todos los chilenos sentíamos, digamos, con mayor orgullo que se había recuperado el cobre para Chile. Los artistas producen afiches, producen murales, entonces el cobre aparece digamos así uniendo, hay uno que une a toda la sociedad chilena en sus diferentes los obreros, los campesinos, la dueña de casa, el niño, con una bandera arriba, todo, así como una familia global. Como fijaba, los trenes que venían de Rancagua, de Subel, venían con estas barras y aquí fui dibujando distintos personajes, por el pescador, una abuelita, una persona mapuche, un carabinero y la bandera chilena como lo veíamos tiene relación un poco con el otro afiche que representa también al cobre chileno. Lo que pasó en ese instante es que nos dieron muchas oportunidades de graficar este tipo de conceptos y se divulgaron poderosamente porque el gobierno de Allende creía en la función social de un afiche. Que este era un arte que se desarrollaba en la base, en la población, en la calle, de comunicación, de educación, de orientación, era porque de alguna manera también era como una esponja sensitiva de los acontecimientos. Ese periodo de avance popular, de la lucha social, hubo un desarrollo cultural extraordinario en la música, en la gráfica, en la plástica, en la pintura mural, pero el cobre era lo importante porque de alguna manera hacía que Chile iba a ser nuestro. ¿Me entiendes? Fue la nacionalización del cobre el 11 de julio e iba a haber una gran fiesta nacional se iba a llenar la Alameda de escenarios tal como había sido el 4 de noviembre para la ascensión efectiva de mando de Allende. Pero el 8 de julio hubo un terremoto en la quinta región. Entonces, hubo como una especie de duelo nacional así, estado de emergencia o algo así. Entonces, no pudo haber esa fiesta y recuerdo que yo estaba muy triste por eso porque el día 4 de noviembre se había llenado desde Ponte Tudo desde la moneda hasta la Plaza Italia. Habían por lo menos cinco escenarios gigantes y toda la gente ahí haciendo actos de presencia y viviendo una fiesta artística extraordinaria. Más o menos eso iba a pasar el 11 de julio y no pudo ser. Entonces, yo estoy convencido de que esa tristeza que yo tuve ese día que no pudo ser esa fiesta 11 de julio yo la plasmé después cuando hice la canción. Nuestro cobre la carne de la pampa e enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte está relacionado también el cobre con el hecho de que Chile es un país sísmico entonces también estaba presente esa idea de cómo el cobre y los recursos tenían que ser usados en forma solidaria en estas situaciones de desastres naturales. Nuestro cobre nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras cambiado por dinero no era Chile quien vivía de cruzada Las compañías y el gobierno de Estados Unidos exigían una indemnización por los yacimientos y las instalaciones cual si fuese una venta al Estado Allende y sus asesores incorporaron una nueva forma de resolver este conflicto el pago que recibirían las transnacionales cupríferas por la entrega de los yacimientos debía descontársele de las rentabilidades excesivas. Y el resultado que yo por encargo del presidente le comuniqué telefónicamente antes que lo conociera la prensa al embajador de Estados Unidos Edward Corrie el resultado significaba según determinó el contralor general de la república después pero era un hecho matemático significaba que en el caso de Chukicamata y de el teniente el descuento por rentabilidad excesivas era mayor que el monto calculado para indemnizar por lo tanto la indemnización era igual a cero frente al boicot internacional de las ventas de cobre promovido por la Casa Blanca el gobierno dispuso equipos de abogados e intelectuales para defender la legitimidad de la decisión del Estado chileno de nacionalizar sus recursos a la vez que se promovía la apertura del mercado del mineral a países con los que las compañías norteamericanas no negociaban la venta de cobre estaba a cargo de las empresas norteamericanas y por lo tanto ellos no vendían cobre ni a los países de Europa del Este ni a China era un manejo político de las ventas de cobre a fines del 71 viajamos en una misión a China y abrimos el mercado chino que hasta hoy día es extraordinariamente importante ellos tomaron medidas como ser tratar de embargar las cantidades que se exportaban en los puertos presentar juicios en diferentes países para que se retuvieran los dineros que se recibían y fueran congeladas esas sumas en los bancos y no pudiéramos disponer de ellas pero el desabastecimiento y el bloqueo no bastaban había que atacar también el ámbito de la producción la que comprometidamente habían asegurado los trabajadores durante los primeros dos años de gobierno en el ámbito minero era necesario desprestigiar la nacionalización y romper la unidad que los trabajadores del sector habían alcanzado la huelga durará 76 días sin embargo no logra el apoyo total de los trabajadores de esa división ni congrega a los mineros a una paralización nacional ellos son gobierno de allí que nosotros no aceptemos que haya trabajadores privilegiados que haya como lo digo aristocracia obrera en el sentido de la remuneración o del trato la agudización del conflicto entre los dos modelos de sociedad que disputaban la construcción del futuro chileno comenzó a evidenciar las nuevas fuerzas que se imponían en dicha disputa en el marco de las transformaciones económicas y políticas globales estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales políticas económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento por ninguna institución representativa del interés colectivo en una palabra es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada con el golpe de estado se cumplía la primera tarea acabar con el gobierno de la unidad popular pero el objetivo principal de la casa blanca y de la derecha chilena aún estaba por alcanzarse solo con esa política represiva es decir solo con la presencia de la DINA de la policía secreta de Pinochet secuestrando chileno en las noches era posible y fue posible la instalación del modelo neoliberal en nuestro país y eso lo supo siempre y muy bien la derecha chilena que justificó esta política propició esta política de exterminio y la aplaudió desde el mismo día del golpe los militares establecieron su control sobre los yacimientos del cobre deteniendo a ejecutivos dirigentes sindicales y personalidades vinculadas al proceso de nacionalización muchos de los cuales serán ejecutados y hechos desaparecer Carlos Berger era un joven abogado y periodista y en el mes de agosto de 1973 Carlos asume la responsabilidad de hacerse cargo de la dirección de comunicaciones de Cobre Chucky era de suma importancia porque al hacerse cargo de la dirección de comunicaciones hacía cargo al mismo tiempo de la única radio que había en la zona y a través de esa radio y a través de la dirección de comunicaciones era uno de los medios en que más importante llegaba a los mineros por esa responsabilidad que asume por la importancia que tenía la función comunicacional en Chucky Camata que termina siendo una de las víctimas de la comitiva de Arellano Stark el 19 de octubre de 1973 David Silverman un hombre que estaba preso en la cárcel pública fue sacado entre gallos y medianoche y hecho de desaparecer y uno se pregunta a ver por qué David Silverman si ya estaba condenado y estaba en la cárcel pública cumpliendo una condena o en espera de ella porque tú lo sacas y lo haces desaparecer porque David Silverman representaba entre otras cosas y hubiese quedado para la posteridad con su testimonio lo que había sido la nacionalización del cobre su sobrevivencia significaba testimonios en esta dirección y esos testimonios había que acallarlos la junta militar fue apoyada por los civiles del gremialismo y del partido nacional que pasaron a ocupar cargos importantes en tribunales universidades medios de comunicación las empresas del estado y los ministerios desde los que se generarán las reformas fundamentales del régimen a partir de las gravísimas violaciones de derechos humanos lo que hace es refundar un país de acuerdo a los criterios neoliberales de la derecha política y de los grandes grupos económicos a mediados de los años 50 llega a Chile una delegación de profesores de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago con el objeto de establecer un convenio de cooperación con la Universidad Católica enmarcado en el denominado Proyecto Chile este grupo era liderado por el padre del neoliberalismo Milton Friedman quien criticaba la intervención del estado en la economía pues según sus planteamientos impedía el desarrollo eficaz del mercado hasta 1964 más de 150 economistas chilenos fueron preparados en Chicago estos no tendrán relevancia en el acontecer político nacional hasta la unidad popular cuando un grupo de ellos comienza a elaborar una estrategia económica aplicable tras el derrocamiento de Allende al momento del golpe estos economistas que serán llamados los Chicago Boys tendrán su propuesta sintetizada en el ladrillo texto desde el que se orientará el tratamiento de shock que la dictadura aplicará desde 1975 dando inicio al neoliberalismo en Chile José Pillera Cheñique Hernán Vigi Francisco Javier Cuadra y entre otros Chicago Boys se encargaron de establecer un modelo nocivamente perfecto que favorece a a personas que no superan los 20-25 magnates dueños de este país versus la masa laboral pulverizada menos cavada en toda la historia no había nunca habido una sola ideología que cubriera todas las regiones del globo ahora existe y es este neoliberalismo capitalista de mercado desregulado durante los 17 años de dictadura el único nicho de conflicto entre posturas neoliberales y de soberanía nacional se expresó respecto de la principal riqueza de Chile el primer intento de privatización del metal rojo se dará en 1974 con la aprobación del decreto ley 600 que buscaba dar garantías para la llegada de capital foráneo generando un estatuto para la inversión extranjera ese mismo año el gobierno militar indemniza a los antiguos dueños de los yacimientos nacionalizados en 1971 sin embargo por conflictos internos en la junta de gobierno y especialmente por algunos militares de la marina que consideraban que el cobre era un mineral estratégico no estuvieron de acuerdo en que se cambiara la normativa la ley que estableció la nacionalización del cobre en 1971 por Salvador Ayer la constitución de 1980 redactada por Jaime Guzmán y aprobada en un plebiscito efectuado bajo represión censura ausencia total de discusión y participación ciudadana consagrará las ideas conservadoras de los militares y la derecha civil con ella se dará paso a la privatización no sólo de las propiedades industrias y empresas del estado sino también de la educación la salud y la previsión ampliando hasta lo inimaginable el radio para el saqueo neoliberal la persistencia de la nacionalización del cobre no será casual ni responderá al sentir patriótico de los militares se impondrán en esta decisión las suculentas ganancias que el cobre había aportado al estado a partir de 1974 y el 10% que de estas ganancias se entregaban para la compra de armamento y modificación de pertrecho militar cuestión ordenada por la ley de reserva de 1976 Piñera quien antes había sido ministro del trabajo y previsión social llegaba a esta cartera después de impulsar el plan laboral que extinguió casi la totalidad de los derechos de los trabajadores limitando el derecho a huelga y eliminando las negociaciones colectivas y por área de producción estuvo también a cargo de una segunda gran modernización la reforma previsional que entrará en vigencia en 1981 año en que se inicia el ciclo de oro de las privatizaciones de la dictadura pero eso fue una base que quería permitir la inversión extranjera pero la inversión no se produjo durante el gobierno militar porque las empresas extranjeras temían que al caer el régimen militar el gobierno que reemplazara a la junta militar pudiera renacionalizar el cobre mientras los neoliberales abrían el estado al festín de las privatizaciones en 1982 el país se enfrenta a una severa crisis que se prolongará hasta el año siguiente a esa altura el movimiento opositor al dictador ya se estaba rearticulando los pobladores trabajadores estudiantes y los familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos comenzaban a perder el miedo y a rebelarse contra los militares la primera demostración de fuerza opositora se dio con la jornada de protesta de mayo de 1983 convocada por la confederación de trabajadores del cobre en 1983 se creó la alianza democrática que agrupaba a partidos opositores de centro y centro izquierda liderados por el presidente de la democracia cristiana Gabriel Valdés paralelamente se creará el MDP Movimiento Democrático Popular conformado por el Partido Comunista el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y un sector del Partido Socialista por otro lado nacerá el Frente Patriótico Manuel Rodríguez será un año de importantes acciones del MIR y del Mapu Lautaro nacido un año antes en 1986 el año decisivo se producen las jornadas de protesta del 2 y 3 de julio convocadas por todo el espectro de la oposición al régimen si no se paraba y no se detenía este avance de un pueblo que todavía tenía memoria de lo que había sido la unidad popular esto podía desembocar en algo distinto o similar a lo que fue la unidad popular no ese año 86 en los años venideros por lo tanto lo que hace es que se negocia se pacta el término de la dictadura con un sector político que es la concertación de partidos por la democracia el distanciamiento de la alianza democrática y de la izquierda organizada en el MDP consolida la posición de una salida pactada al régimen por medio del plebiscito de 1988 para el cual se formó la concertación de partidos por la democracia continuidad de la alianza democrática con la incorporación mayoritaria del partido socialista esta coalición representó la opción no que derrotó a la dictadura militar con un 54,7% de los votos las compañías extranjeras se sintieron impulsadas a considerar que aquí había una oportunidad política que había una combinación de fuerza mayoritaria que la extrema izquierda me acuerdo con ello no iba a tener mayores posibilidades de influir por lo tanto se abría un largo periodo que permitía mirar digamos el porvenir con confianza para hacer inversiones en cuantiosa escala y eso fue lo que sucedió en los años 90 si bien al interior de los partidos de la concertación primó la opción por una transición pactada a la democracia respecto de la cuestión del cobre la contradicción era profunda y se expresaba principalmente entre las posiciones que mantenían los líderes del abc y el sector más renovado del partido socialista había una promesa hecha incluso por el partido demócrata cristiano y sobre todo en ese tiempo radomino tómez que el que decía vamos a derogar la ley minera cual ley minera justamente la de jose piñera que era la que quería permitir abrir el mercado de la inversión extranjera desgraciadamente va a tener el concurso de lo que en ese entonces era la oposición de centro izquierda que de acuerdo a los propios líderes de ese conglomerado experimentan un giro llamémosle copernicano en 180 grados a fines de los 80 y asimilan el pensamiento económico de la derecha la llegada de Patricio Elwin a la moneda traía consigo la esperanza de los chilenos que se cumplieran las promesas políticas y económicas realizadas por la concertación contenidas en su programa fundacional en materia minera el programa de la concertación textualmente declaraba el derecho y el deber de aplicar una política chilena del cobre para el desarrollo del sector a fin de obtener mayores recursos fiscales preservando la autonomía y soberanía nacional en el manejo de los recursos pero el plan era otro recién instalado el gobierno de la concertación será enviado el proyecto de ley para la reforma tributaria cambiando las reglas del juego a favor de las transnacionales si hubiera continuado la ley de Pinochet las empresas no hubieran llegado a Chile ni hubieran invertido como lo hicieron porque al cambiarse la ley en 1990 en que cambiaron la tributación desde la renta presunta a la renta efectiva prácticamente se les dio puerta ancha para que llegaran a Chile se llevaran todo el cobre que quisieran sin pagar impuestos si bien es cierto en tiempos de dictadura fue cuando se abrió la ventana a la inversión extranjera fueron los partidos de la concertación y la consecución al mando lo que fue fortaleciendo este brutal saqueo que el impuesto se paga si se tiene renta si se tiene utilidad entonces si uno no quiere pagar el impuesto a la renta que es lo que tiene que hacer no tener utilidad que es lo que hicieron las empresas mineras a partir de 1990 nunca más declararon utilidad y por lo tanto no pagaron el impuesto a la renta para facilitar el camino a las transnacionales mineras era necesario asegurar algunas carteras ya que la entrada de los capitales extranjeros en el cobre debía ser aprobada por el comité de inversión extranjera integrado entre otros por los ministros de minería hacienda y economía junto al banco central en el primer gabinete de la concertación asume como ministro de minería el demócrata cristiano juan hamilton en economía es nombrado el socialista carlos ominami en hacienda alejandro foxley y en el banco central andrés bianchi el ministro de minería mostraba objeciones ya que ninguno de los proyectos mineros transnacionales presentados aspiraba a refinar el cobre en chile lo que significaba perder valor agregado y entregar un mínimo aporte al país tanto en generación de empleo como en impuestos él hizo un informe incluso ese informe lo hicieron desaparecer siendo el ministro de minería y que era un informe reservado secreto incluso lo hicieron desaparecer y en eso participaron naturalmente el lobby del cobre y toda la gente que participa en eso pueden ser toda esta gente que trabajaba para las empresas extranjeras en el otro extremo ominami y foxley apoyados por sesgo defenderán a los inversionistas extranjeros reclamando liberalizar todas las trabas burocráticas que la ley de concesiones mineras suponía ambos personajes ya domesticados por las ideas neoliberales entonces el papel de carlos ominami en ese tiempo cuando mientras él fue ministro de economía fue preponderante para que ingresara la inversión extranjera en la minería sin condiciones con el falso argumento de que el país y particularmente codelco no tenían los recursos para hacerse cargo de nuevos yacimientos en mayo del 92 se presenta la ley 19.137 que logró traspasar a las transnacionales mineras los yacimientos de codelco que no se encontraban en explotación entregando más de 300.000 hectáreas de concesiones mineras a empresas extranjeras esta ley que contó con la aprobación en ambas cámaras tanto de la derecha como de la concertación permitía además a codelco asociarse con mineras privadas para explotar nuevos yacimientos cuestión que al poco andar no trajo más que deudas a la estatal y cuantiosas ganancias a las transnacionales mire este es el caso de corrupción más grande que hay en Chile porque porque un gobierno acepta eso porque los gobiernos de la concertación aceptaron que en sus períodos viniera esta verdadera avalancha de empresas extranjeras a apropiarse de las riquezas nuestras quienes han mandado en Chile han en su fuero interno nunca diciéndolo públicamente han renunciado a la independencia y soberanía del país Chile Armando Uribe lo conocimos él nos pidió que fuéramos a acompañarlo y le entregáramos documentación estadística para una entrevista que iba a tener con el Mercurio y él denunció ahí lo siguiente cuando le planteamos el tema del cobre a Elwin Elwin reaccionó diciendo sí shhh de ese tema no se habla mientras en Chile a cuatro años del fin de la dictadura las transnacionales del cobre llegaban al récord histórico de producción equivalente a la de Codelco en Argentina donde la gran minería casi no se había desarrollado las mineras transnacionales se apropiaban casi de la totalidad de los yacimientos inexplotados y comenzaban el lobby para que su producción fuera exportada por puertos chilenos argumentando la necesidad de integración entre ambos países en 1997 los gobiernos de Eduardo Frei y Carlos Menem pretendían establecer un tratado que sentaría las bases para la venta total del territorio la soberanía y la dignidad de ambos países el área de operaciones del tratado es decir un área muy grande de la cordillera y de la cordillera que llegaba hasta Santiago mismo esa área de operaciones se iba a transformar en un país virtual que iba a tener una comisión administradora que prácticamente iba a decidir cómo se hacían las cosas ahí cuando yo escuché esto no lo podía creer que una multinacional para hacer su negocio redactara un proyecto transnacional entre Chile y Argentina y que los lobistas de este proyecto fueran los ministros del señor Frey las empresas de intereses extranjeros son más poderosas económicamente y también creo con más influjo aunque subterráneo sobre los poderes políticos y para vergüenza el congreso chileno salió aprobado de la Cámara de Diputados y el Senado yo nunca había visto una pérdida más grande de soberanía que le diéramos jurisdicción a jueces argentinos sobre territorio chileno el tratado si bien favorecía a un sinnúmero de transnacionales mineras tenía especial prisa por la puesta en marcha del proyecto Pascualama de la minera Barrick empresa mundialmente reconocida por sus pésimas políticas empresariales medioambientales y por su tradición de comprar las dirigencias políticas corruptas compromete cuestiones de soberanía de ejercicio de la democracia de las decisiones soberanas de los pueblos frente a a explotación o al compromiso de recursos estratégicos a 30 años del golpe de estado mientras los países latinoamericanos elegían caminos críticos al neoliberalismo oponiéndose al alca el presidente de chile el socialista ricardo lagos firma un tratado de libre comercio con eeuu confirmando la apertura del mercado chileno al apetito transnacional y perfeccionándose en el ámbito minero el tratado firmado con canadá durante el gobierno de frey ruiz tagli el tlc con eeuu prevé altas indemnizaciones a las transnacionales en el caso de que chile tomara decisiones soberanas sobre sus recursos permitiendo además a las mineras descontar como desgaste de capital el deterioro de los yacimientos con lo que puede evadir o bajar su carga tributaria estos acuerdos internacionales más el firmado al final del gobierno de lagos con china ratificarán la vocación primario exportadora de nuestra economía y el ambiente favorable para desarrollar emprendimientos transnacionales en la gran minería con garantías excepcionales y únicas en el mundo iniciado el gobierno de lagos frente a los resabios todavía de la crisis económica hace un giro y un fraude programático finalmente de lo que había ofertado en su campaña y se vuelca hacia lo que se llamó la agenda pro crecimiento y por lo tanto un pacto con los grandes empresarios para poner énfasis en la reactivación económica a partir de la privatización del fomento a las concesiones de la privatización de la sanitaria del tema del tratado minero de Pascualama y de otros proyectos que fueron aprobados en el transcurso de su gobierno yo creo que es claramente uno de los periodos más negros de no solo del tema ambiental sino que también de otros retrocesos que tuvo el país en ese periodo la invasión de la minería privada del cobre desde los años 90 y el nulo control del estado sobre las transnacionales derivó en un aumento en la producción por sobre la demanda mundial lo que colapsó la oferta y derrumbó el precio del cobre durante casi ocho años debilitando a Codelco y el presupuesto fiscal el daño que provocaron los lobistas de las empresas extranjeras no es tan solo de que esas empresas no pagaran impuestos y que no aportaran nada al país sino que destruyeron el tremendo aporte que Codelco tenía hacia el estado chileno durante el año 2005 el presidente Ricardo Lagos terminará por legitimar las transformaciones político-económicas de la dictadura lo hará por una parte con la sutil reforma constitucional que mantiene intacto los lineamientos económicos del país y casi no modifica su excluyente estructura política y por otra mediante la ley que estableció el mal llamado Royalty el que acabó por garantizar el saqueo de los recursos mineros del país mientras la gran mayoría de la sociedad defendía la necesidad de instalar un Royalty a las mineras privadas la concertación y la derecha acuerdan un artilugio legal que permitirá a las mineras pagar menos impuestos en la práctica fue una propuesta de las empresas y que el gobierno aceptó gustoso para vergüenza de ese gobierno que era el gobierno de Lagos un personaje de izquierda y ese gobierno aceptó un negocio entre comillas que era beneficioso solo para las empresas que habían propuesto esa fórmula y en que consistía la fórmula la fórmula consistía en que las empresas renunciaban ellas a una invariabilidad tributaria por la cual estaban pagando supuestamente un 7% de sobre tasa de impuestos para tener esta especie de seguro contra digamos la invariabilidad tributaria renunciaban a esa invariabilidad dejaban de pagar 7% y acordaban pagar 5% Luego de tres gobiernos de la concertación en materia minera cada una de sus políticas conducía a la privatización de Codelco como parte de una política deliberada para hacer fracasar a la empresa más importante del estado y la que más recursos había entregado al erario nacional estando en estados unidos antes de llegar a chile como ministro de defienda Velasco salió en la revista no sé si de estas losis no sé si la cara o la cosa en una entrevista así bien sentadito bien como responde con el titular yo prefiero que se privatice Codelco el gobierno de Michel Bachelet hace abstracción de todas esas declaraciones y lo nombra ministro de Haciendo y miembro del director de Codelco como anécdota la periodista que entrevista a Velasco es doña Karen Poniaci que después fue ministro en el 2006 en el 2006 la llegada de Michel Bachelet al gobierno prometía dar un nuevo impulso a una ya desgastada y desacreditada concertación anunciando su periodo presidencial como el gobierno ciudadano en cuanto la ciudadanía comenzó a movilizarse la presidenta y su coalición ratificaron su opción por mantener intacto el modelo esto acontecía a menos de un año de la llegada de Bachelet a la moneda cuando los estudiantes secundarios iniciaron la más grande de las movilizaciones desde la caída de Pinochet la revolución pingüina meses después otra movilización en el norte de Chile volvía a poner en el centro la cuestión del cobre entre julio y agosto el sindicato número uno de minera escondida inició la primera huelga de trabajadores en una transnacional escondida la primera concesión de la ley piñera había comenzado su explotación en 1991 ya en 1997 se alzaba como el yacimiento de mayor producción de cobre en el mundo y los mineros estábamos acampados en una cancha de fútbol de tierra y la lluvia fue torrencial así que me levanté a esa hora y me vine al complejo deportivo a ver los patos negros estaban con la banda en litro incluida marchando en el barro entonces dije que con esos viejos me podía tomar el mundo y se podía se podía producir el cambio y así fue tres días después de eso logramos el acuerdo su huelga dará pie a la creación de sindicatos en la mayoría de las mineras privadas los que conformarán la Federación Minera de Chile la demanda central de esta nueva federación será la renacionalización del cobre el comportamiento de la prensa frente a la huelga de escondida daba cuenta de su condescendencia con los intereses de las mineras transnacionales y su apoyo irrestricto al modelo neoliberal a cuánto está el dólar a cuánto está el cobre a cuánto está la vida y el trabajo de los pobres las mineras son uno de los principales financiistas de los medios de comunicación la concentración económica que existe en Chile tiene su correlato en una concentración en los medios de comunicación tremendamente fuerte los medios que además están ligados desde el punto de vista financiero a la publicidad obviamente no golpean no denuncian todo lo que puede significar un problema para los empresarios o para sus avisadores y desde ese punto de vista el control es enorme las pautas de los medios de comunicación en Chile son poco democráticas porque no hay muchos actores no hay muchas voces y no hay debate la ignorancia hace una decisión política en Chile una decisión política que los políticos corruptos de la concertación han tolerado han aceptado y se han acomodado y les ha gustado además les ha gustado además la ignorancia y la brutalización del pueblo chileno porque eso les permitía estar ahí instalados en el poder un año después se producirá la huelga de los trabajadores contratistas de Codelco la estatal desde principios de los 90 había comenzado a integrar trabajadores bajo el modelo de subcontrato estos no contarán con el sueldo ni los derechos de los trabajadores contratados por Codelco aunque estén desempeñándose en las mismas labores del proceso de producción esta empresa será administrada como una privada y adoptará un modelo de gestión abusivo contra los trabajadores contratistas desentendiéndose de sus derechos y aprovechando al máximo las garantías que la legislación laboral de la dictadura otorgó al empresariado en desmedro del trabajador ellos están por la desnacionalización por desproteger y le decimos desde acá que si no acogen la demanda de los trabajadores contratistas nosotros ya hemos decidido huelga general antes de la huelga los sindicatos contratistas de todas las divisiones de Codelco se reunieron en Machalí para agruparse en una sola organización refundarán la Confederación de Trabajadores del Cobre la CTC que al igual que su referente histórico señalará la nacionalización del cobre como el objetivo central de su lucha de norte a sur para organizar al no organizado para vencer la domesticación y todo lo que signifique la desazón de los trabajadores para construir ese proyecto del siglo XXI recuperar el cobre para Chile es una tarea fundamental de esta Confederación renacionalizar nuestros recursos naturales Pese a que los contratistas consiguieron gran parte de sus demandas al interior del gobierno y de Codelco continuarán dominando sectores proclives a la privatización ¿Por qué? El principal lobista de las mineras ha sido gerente de desarrollo de Codelco durante el primer gobierno de la conceptación asesor directo del presidente de la república durante el segundo gobierno de la conceptación asesor directo del presidente de la república durante el tercer gobierno de la conceptación y asesor directo de la presidenta de la república durante el cuarto gobierno de la conceptación y el último acto administrativo del último gobierno de la conceptación fue nombrar a este el principal lobista junto a otros secuaz que tiene como directores de Codelco en los cupos que correspondían a la concertación La entrega casi total del territorio y sus recursos durante los gobiernos concertacionistas será coronada por la vuelta de la derecha chilena al poder Sebastián Piñera uno de los 15 multimillonarios más poderosos del mundo hermano de José Piñera se convierte en presidente de Chile Piñera anunciará una nueva forma de gobernar cuestión que hará ubicando en el gobierno a personajes que al igual que él han sido claves en las gerencias de las empresas beneficiadas con el festín de las privatizaciones a la presidencia de Codelco llegará Diego Hernández quien era el máximo ejecutivo para América Latina de BHP Billiton la minera privada con mayor presencia en Chile el único peligro es Diego Hernández porque el de adentro puede conseguir destruir a Codelco no es lógico que un hombre renuncie a tanta plata para ir a trabajar a Codelco salvo que llegue a Codelco con algún objetivo que le han designado las mismas empresas extranjeras las transnacionales mineras que siempre han perseguido desde el golpe de Estado para adelante la desnacionalización de Codelco Piñera deberá afrontar un país con parte importante de la zona centro-sur devastada escenario perfecto para que este presidente amparándose en la reconstrucción del país posibilite a las transnacionales dar otro zarpazo a nuestra principal riqueza mediante una nueva propuesta de Royalty este permitirá un recaudo de fondos mínimo en relación a las ganancias de las transnacionales a la vez que les hará gozar de invariabilidad tributaria hasta el 2020 algo raro hay en estas cosas algo raro y peligroso hay cuando cinco empresas manejan 30 mil millones de dólares de ganancias ante impuestos en un país donde el Estado tiene un presupuesto todo el Estado incluyendo desde los ministerios y el presidente hasta el último municipio más pobre todo el Estado chileno central y local tiene un presupuesto anual de 30 mil millones de dólares y cinco empresas se llevan 30 mil millones de dólares mientras los presidentes Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende utilizaron el cobre como el pilar de la reconstrucción y el desarrollo nacional después de grandes terremotos Sebastián Piñera lo hará para favorecer los intereses de las empresas transnacionales el cobre tiene una presencia en la economía chilena muy fuerte ahora el tema es si esa presencia en la economía chilena muy fuerte se aprovecha para el país o no se aprovecha para el país entonces ahí hay momentos en la historia de Chile que es claramente diferente si tomamos el momento actual obviamente que no se aprovecha para el país en la práctica la política asumida por la concertación y la derecha ha conducido al saqueo generalizado de una riqueza que es de todos los chilenos y esto ocurre en un país que junto a su extrema desigualdad no garantiza derechos básicos de su población la tristeza y en la calle un solo grito la salud en definitiva se ha transformado en el país en gran medida en un bien que está sujeto a la capacidad de pago de las personas como no hay capacidad en el sistema de poder contar con los recursos suficientes para mejorar la calidad la oportunidad la accesibilidad del sistema eso hace que las personas sufran las consecuencias de un sistema de salud desfinanciado nosotros con todo lo que hemos aprendido sabemos que existe un derecho que es el derecho primitivo a la vivienda donde en Chile no se ampara donde en Chile no se respeta donde les da lo mismo si es pobre si tiene o no tiene la cosa es el negocio con las familias y eso es lo que nosotros estamos parando parar el lucro con la vivienda social al darse el hecho de que el sistema educativo chileno promueve la privatización de los colegios y la mercantilización de la educación y eso implica también dejar de lado o dejar votada la educación pública el inevitable efecto de aquello es una pérdida del sentido la pertinencia educativa y lo que se llama también a alguna gente lo que le dice la calidad tenemos un estado que está secuestrado por los intereses corporativos y privados en un país de mudos se escucha un gran silencio no se percibe que algo va a pasar se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derramaba sobre la ciudad adrenalina desalmada abre dietas hondas nada 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 recibe esta contención hecho que no se puede evitar las luchas de los trabajadores estudiantes y del pueblo organizado han devuelto a los muros a las calles y a la discusión que el cobre debe ser de Chile de los trabajos de tu hogar solamente un movimiento que es capaz de articularse socialmente políticamente transversalmente con todas nuestras diferencias va a ser capaz cierto de provocar los cambios las transformaciones que nuestro país Chile del siglo XXI requiere con urgencia levantando la voz creando esta conciencia de que primero está nuestro país primero está el pueblo segundo nuestro país y el pueblo y tercero nuestro país y el pueblo y que de una vez por todas la gente empieza a tomar conciencia que la única forma el único método para poder lograr cambios sustanciales es la unidad de los trabajadores los intereses en juego son tanto de que si el pueblo no se moviliza para ellos es imposible de que esto se pueda revertir basta del medio vivir del medio comer del medio educarse este es el momento para empezar a unirse y empezar a luchar no por nosotros ni por mi familia tampoco sino por la tuya por la tuya por la de todos los que dan este documental este es el momento compañeros para empezar a dar la lucha cambiar este país la larga batalla por el cobre aún no se divide las luchas de los pueblos de latinoamérica nos enseñan que es posible reinstalar un proyecto de sociedad en que las riquezas del territorio sean sinónimo de la riqueza de sus habitantes la recuperación de todos nuestros recursos naturales por un pueblo dispuesto a ser protagonista de su historia será la base para construir un Chile justo e integrado al continente porque si hay algo que nuestra historia nos enseña es precisamente que la historia la hacen los pueblos la noticia de una muerte nunca es bien recibida pero muchos le esperaban para sanar tantas heridas me avisaron que había muerto un domingo a mediodía no tuve remordimiento en salir a festejar y las calles se llenaron de alegría contenida por aquellos que se fueron y que nunca volverán la justicia siempre tarda en llegar y tu muerte no pudo callar a tanto desaparecido que dejaste sin cantar dicen que el tiempo pasa y lo cura todo y aunque el perro se ha muerto la rabia está los que hablaron de igualdad hoy se roban el dinero de los demás y yo sigo caminando por mi propia avenida pero hay muchos que esperaron otra oportunidad que hace mucho prometieron y que nunca les cumplieron porque estaba todo armado para dejarlo sin hablar y aunque traten de cambiar el curso de la realidad con su discurso no nos van a hacer callar porque no cuentan la verdad vayan sacándose el disfraz están todos en la trampa y yo sigo caminando por mi propia avenida aunque muchos esperaron otra oportunidad que hace mucho prometieron y que nunca les cumplieron porque estaba todo armado para dejarnos sin hablar y yo sigo caminando por mi propia avenida pero hay muchos que esperaron otra oportunidad que hace mucho prometieron y que nunca les cumplieron porque estaba todo armado para dejarnos sin hablar todo te la tapa de la Gracias.